Señor Ministro, ¿qué decir al respecto del balance final con la reunión con el Ministro Entrante? Sí, hoy tuvimos una última sesión de empalme ministerial, nos reunimos unas tres horas, para mirar en primer lugar en detalle las campañas militares y policiales que están en las distintas regiones del país, especialmente en el sur, en Tumaco, en Catatumbo, en el nororiente, en el Urabá antioqueño y Chocuano, y algo de las otras operaciones un poco más dispersas en Bajo Cauca, etc. Con esto el nuevo ministro y el nuevo gobierno quedan enterados a plenitud del despliegue de tropas, de las capacidades que están allí al servicio de estas campañas, de los éxitos que han logrado, de qué estado de la línea de cronograma están en la terminación de cada una de esas campañas, y cómo la situación sigue siendo crítica en algunos sitios, pero con una tendencia a la mejoría, gracias a la intervención de la Fuerza Pública. ¿Qué otros temas puntuales se trataron a lo largo de esta última sesión? Bueno, estuvieron presentes los señores comandantes de Fuerza, el director de la Policía y el viceministro de las Políticas, para hacer ese repaso general, ya un final, como digo, donde también tuve la oportunidad de entregarle el último estudio de presencia en redes que tiene el sector defensa. Y para nuestra satisfacción, pues estamos de segundos en Colombia después de la presidencia de la República, con algo más de cuatro millones de seguidores e interacciones. Eso quiere decir que cuenta este ministerio con una herramienta muy poderosa de interacción con los colombianos, especialmente con los jóvenes, y en eso también radica, creo yo, en buena parte el altísimo nivel de simpatía que los colombianos tienen por sus Fuerzas Armadas. Gracias. Gracias.